Yo recuerdo que era un niño, al que vino a mi vida Y me dijo contigo mío, yo te quiero la verdad Yo conozco a un amigo, que su nombre es Jesús Yo sé que nunca, nunca, que el regalo Yo llegué al lado por las noches, y los domingos por la tarde Yo recuerdo que era la vida, la santa palabra de Dios Y aunque el mundo me conozca, el sonido me ingresa Yo digo ya las cosas de arriba, eso haré Yo conozco a un lado por las noches, y los domingos por la tarde Yo recuerdo que era la vida, la santa palabra de Dios Y aunque el mundo me conozca, su vida me ingresa Yo digo ya las cosas de arriba, eso haré Yo recuerdo que era un niño, al que vino a mi vida Y me dijo amigo mío, yo te quiero la verdad Yo conozco a un amigo, que su nombre es Jesús Y yo sé que nunca, nunca, que el regalo Y yo recuerdo que era la vida, lo que vino a mi vida Y yo recuerdo que era una ruta, que era la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!